Continúan las atenciones ágil y oportunas. Esta vez fueron 128.127 servicios brindados a la ciudadanía en general en la semana del 11 al 17 de junio. Así lo dieron a conocer representantes de las dependencias que rige MIGOP a través de su acostumbrada conferencia de prensa. 6.831 visitas ordinarias, conyugales y especiales. 5.404 atenciones médicas y psicológicas. 2.448 llamadas telefónicas. 55.931 servicios fueron garantizados por la Dirección General de Migración y Extranjería a las familias nicaragüenses y a ciudadanos de otras nacionalidades. Se garantizó la entrega de 5.305 pasaportes, 489 visas a menores y 588 servicios a ciudadanos de otras nacionalidades. Un total de 4.025 servicios detallados de la siguiente manera. 3.121 servicios entre capacitaciones, inspecciones, visitas al hogar, protecciones a objetivos y actividades mediáticas. 9 incendios, los cuales fueron controlados por el pronto actuar del Cuerpo de Bomberos Unidos. Con el compromiso de seguir brindando atención oportuna ante cualquier emergencia de la población nicaragüense y de otras nacionalidades, desplazamos hacia el municipio de Belén Rivas dos camiones de bomberos a utilizarse en la nueva estación número 142 a inaugurarse este 21 de junio del 2022. Reportó en Crónica TN8, Christopher Manzanares.